Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y por fin les tengo un video relacionado con Transformers después de mucho tiempo porque acá en Facebook, en esta misma página web Unicron.com estaban bloqueados los accesos nunca supe por qué pero estaban bloqueados los accesos a las páginas de las secciones de Facebook de esta página web Unicron.com pero por fin, después de mucho tiempo voy a poder revisar estos artículos noticiosos de Transformers y bueno, ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Studio Series Wheeljack de Rise of the Beats y bueno, sin más que decir, ahora vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver en primer plano el modo robot de este Wheeljack de Rise of the Beats Studio Series bueno, y acá podemos verlo en su modo alterno es una furgoneta clásica marca Volkswagen modelo Type 2 o en otras palabras la Kombi como la conocemos acá en Chile o Microbus o Bus o Transporter entre otros nombres y bueno, vamos a pasar a la segunda imagen y bueno, y aquí podemos ver la que está combatiendo junto con Arcee de hecho, Arcee también me gustaría comprarla de hecho, por el momento no tengo ninguna figura de Rise of the Beats de Studio Series pero me encantaría comprar así como también me encantaría comprar de Airspark y de Legacy y bueno bueno, y acá podemos verlo aquí junto con Optimus Prime Bumblebee con Mirage y con Arcee bueno, y acá podemos verlo también en su modo robot y con su arma, precisamente en su mano derecha bueno, y aquí podemos verlo aquí podemos verlo simulando un diálogo con su contraparte de Generación 1, precisamente bueno, y acá podemos verlo en un comparativo tamaño en modo robot con Mirage también de Rise of the Beats de Studio Series bueno, y aquí también mirándose cara a cara con Mirage bueno, y acá podemos verlo con los Wheeljack con este que está inspirado en Generación 1 bueno, el de Studio Series de la película de Bumblebee bueno, y acá podemos ver a estos mencionados personajes también en una comparativa de tamaño bueno, y acá podemos verlo en modo vehículo aquí con Optimus, con Mirage, Bumblebee y Arcee bueno, y acá podemos verlo haciendo una pose y bueno, y acá podemos verlo que tiene que está con unos cañones en cada una de sus manos bueno, y acá podemos verlo en modo robot visto desde atrás y podemos ver que su cañón puede ser guardado en su espalda bueno, y esa era en todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós, que me fuera chao